Estamos con Silvina Caruso, licenciada en obstetricia. Bueno, Silvina, contanos, es la semana de la lactancia. Contanos en qué consiste y por qué se da ahora la semana de la lactancia. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están todos? Bueno, te cuento, la semana de la lactancia se utiliza para la toma de conciencia a todas las mamás de dar la teta a sus bebés, ¿sí? Se hacen diferentes jornadas, tanto en el hospital como en las salitas y también, como yo les digo a todas las mamás, pueden googlear la información justamente para tener y ampliar la conciencia sobre dar la teta a sus bebés, los nutrientes que generan, que toda mamá tiene leche para su bebé, que es la mejor leche, la leche natural, es la más económica, la que está a temperatura adecuada, ¿sí? La que nos da y les da inmunoglobulinas a todos los peques. Así que, bueno, y que le puedan dar la teta en el lugar que sea y con mucho, mucho, mucho amor. ¿Qué pensás, digamos, de las mamás que deciden no dar el pecho? Bueno, eso es una decisión muy particular, pero si deciden no darle la teta a su bebé, estaría bueno de que tomen el conocimiento de lo que no le están dando, ¿sí?, a su bebé. Y que también es algo que no solamente se entregan nutrientes, también se entrega mucho amor, se entrega en cada abrazo momentos únicos, en cada mirada, oh, momentos únicos, y, bueno, nada, que se fijen muy bien y que si deciden no darle, que tengan razones, ¿sí? No hay una razón, porque es algo muy, muy natural que ya viene dentro de nuestra especie, ¿no? ¿Hasta qué edad te parece que es importante dar de la teta? Mira, te cuento, Bitón, edad en realidad, la asociación pediátrica, ¿sí?, o la OMS, que son organizaciones que estudian y hacen un montón de, digamos, saneamiento sobre el tema, básicamente dice que hasta los 3, 4 años, eso, wow, es un montón, ¿sí? Te comento, hasta los 6 meses, dar la teta exclusivo, ¿sí?, exclusivo, sin agua, sin nada, sin ningún otro alimento, sería lo más lindo y, bueno, desde ya informarse, porque seguramente después de los 3 meses hay muchas mamás que tienen que comenzar otra vez a trabajar. Entonces me dicen, uy, Silvi, pero como, 3 meses y tengo que empezar a trabajar, ¿cómo le doy la teta? Bueno, hay formas de guardar la leche, pero siempre bien informados, lo consultan al gineco que las llevó en su embarazo, o si no, lo consultan a su pediatra, ¿sí?, que los va a guiar. De todas maneras, con la cantidad de campañas que hay en Argentina, esto hace que cada vez las mujeres tengan más conciencia de la importancia, ¿no? Exacto, exacto, Bitón, está muy bueno y para eso es esta semana. Así que nada, a informarse, que se acerquen. También, mira, no te sé decir exactamente la fecha, pero lo pueden buscar en Facebook, hay una linda movida, un lindo encuentro que está realizando el hospital. Te iba a traer la fecha, pero realmente no di tiempo, pero bueno, se fijan en Facebook y siempre hay cosas, tanto que realiza todo lo que es municipal, seguramente, y a nivel nacional también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!